Conferencia María aquí y ahora, reivindicación de una escritura liberal. Manuel Zapata Olivella y el acierto hermenéutico, a cargo del profesor Alejandro Alzate de la Universidad del Valle. Alejandro Alzate es doctor en literatura de la Universidad de Navarra. Su carrera docente ha transcurrido entre las universidades Javeriana, Autónoma de Occidente, San Buenaventura, Icesi y Católica. Entre sus publicaciones más recientes está la historia de los soldaditos sordos y otras minificciones. Dentro de los reconocimientos que ha obtenido el autor se destacan el premio regional de periodismo Alfonso Bonilla Aragón, 2006. Y el reconocimiento como mejor docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, 2012. Bueno, muy buenos días para todos. Es un gusto estar en este evento con ustedes y compartir algunas impresiones sobre el trabajo literario de Manuel Zapata Olivella, específicamente en un ámbito como la revista Letras Nacionales. Bueno, ya he preparado, como lo decía hace un momento aquí el compañero presentador, un texto que se titula María aquí y ahora, reivindicación de una escritura liberal. Manuel Zapata Olivella y el acierto hermenéutico. 1967 será recordado como un año que partió la literatura colombiana en dos, antes y después de Cien Años de Soledad. No obstante, en mayo del mismo año vio a la luz la edición 14 de Letras Nacionales, revista de crítica literaria dirigida por Manuel Zapata Olivella, en la cual él mismo contribuyó con notable acierto interpretativo a hacer justicia con una novela cumbre en el panorama literario colombiano e hispanoamericano, María, publicada exactamente un siglo atrás, en 1867. Hablamos de justicia interpretativa, puesto que Manuel Zapata Olivella vio lo que hasta entonces, y quizás hasta hoy, no se había visto o querido ver, por parte de ciertos sectores de la crítica literaria de cuño conservador. Esto es, que María fue y es una novela liberal. Es decir, que en medio del evidente molde sentimental, forzadamente inocente, idílico y juvenil, que en medio del edulcorante molde amoroso instaurado por el romanticismo francés de Chateaubriand y Bernardin de Saint-Pierre, etc., pondera los valores de un autor, como Isaacs, consciente de que Colombia era y es una nación pluriétnica, cuya mezcla africana, indígena y española, sin menos cabo, es la que dota de riqueza el territorio. Pero más allá de ese reconocimiento, María es una de las primeras novelas, junto con Zap, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que procura la consolidación de un nuevo lugar simbólico para las negritudes dentro de las naciones de la América hispana. Isaacs tomó, en efecto, el molde francés en boga en la época en que escribió su novela, pero lo americanizó, lo apropió, mediante la incorporación de procesos históricos y reivindicativos para el necesarios en la muy joven Colombia de 1867. Superado el lugar común del drama sentimental, María abrió los caminos para pensar una demografía incluyente que uniera y encauzara el naciente proyecto nacional. Lejos de las exclusiones y las sanciones raciales propias de la colonia, la novela del Vallecaucano volvió al pasado, gesto típicamente romántico para poner en evidencia las prácticas, modos y formas que debían erradicarse de cara a la construcción de una república auténtica, con alma y espíritu propios. Desde esta perspectiva de lectura, Manuel Zapata Olivella analizó la novela. En el texto que publicó en el mencionado número 14 de Letras Nacionales, el escritor y médico advirtió la riqueza múltiple de María, con lo cual rescató a Isaacs de las lecturas miopes que lo encasillaron en Colombia e Hispanoamérica como un autor emocionado con la tendencia sentimental del momento, que creó su propio drama nacional para verter, sin más, los importados fracasos amorosos de personajes burgueses y plebeyos que soñaban con amores y cisnes y lágrimas inocentes en las llanuras europeas. Resulta interesante observar cómo en muchas de las lecturas decimonónicas la novela fue juzgada como menor por la supuesta y forzada copia de los dramas amorosos europeos. Zapata Olivella trae a colación dos lecturas lapidarias que contrastan con la suya. Una es la que realizó Miguel Antonio Caro, quien señaló lo siguiente, el señor Isaacs es conocido en Colombia y en otras regiones hispanoamericanas como novelista y poeta. Mejor dicho, como poeta exclusivamente, porque María no es una novela y si como tal se juzgase sería una mala novela. Es un idilio, un sueño de amor. El argentino Mariano Peliza, por su parte, puntualizó, este libro, a pesar de su mérito, no conquistará fama extensa porque es hermoso sin originalidad. De lecturas como estas, justamente, es de las que rescata Manuel Zapata Olivella no sólo a María, sino al propio Isaacs como escritor y hombre de acción política. En su análisis, dividido en ejes temáticos, Zapata Olivella pone en claro varios aspectos sobre los cuales estas líneas se ven obligadas a hacer mención. En el primero de ellos, una suerte de introducción, rescató el carácter patriótico de la novela en tanto expresión estética. Más allá del romanticismo como escuela, Manuel Zapata Olivella, junto con otros críticos como el argentino Páges Larraia, quien lo consideró, a su vez, como una frontera entre coloniaje e independencia, advirtió que el proyecto escritural de Isaacs no era de continuismo colonial, de refuerzo a la voz institucional de la colonia, sino a la fractura de las formas y prácticas que la entronizaban en el imaginario continental como un modelo de siervos y señores conservadores. Esa ruptura allanó el camino para interpretar como nacional y auténtico el romanticismo literario de Isaacs. Al respecto, dice Zapata Olivella, hay urgencia de ser América. Si la herencia europea era irrenunciable, realizarse con una aspiración republicana resultaba un modo de nacer nuevamente. Para Isaacs, ese nacer nuevamente implicaba la reelaboración de la vida social y política en Colombia, implicaba el acto de fundación de una república en la cual se recortaran no sólo las distancias entre clases, sino que se humanizaran las relaciones entre las mismas según los dictámenes de la modernidad legal y cultural de los pueblos. En el novelista y el antropólogo, Zapata Olivella destaca como el acucioso juicio de investigador de Isaacs, con lo cual se suma al coro de voces que combaten la visión exotista y efectista de la naturaleza americana en María. Isaacs conocía desde adentro el territorio nacional, lo había estudiado y cartografiado con juicio metódico, palmo a palmo. De ahí que su novela, a pesar del lirismo literario, está estructurada sobre la observación minuciosa de un prosista con conocimiento de la gente, el tiempo y el espacio de su patria. En el negro como temática, Zapata Olivella reconoce el temperamento del escritor que se fusiona con el de Efraín, su personaje. Lo interesante de esto es la correspondencia que se establece entre la intentio autoris y la ficción literaria. Con esto, desde luego, no nos sumamos ni a las manidas discusiones ni a las malas interpretaciones que quisieron aseverar que Isaacs era Efraín y viceversa. No. Lo que pretendemos es, por el contrario, resaltar la fidelidad de las ideas de Isaacs, el hombre, el político, el etnógrafo y el antropólogo, que se vierten en su novela como una responsabilidad histórica con la cual fue consecuente en la realidad y la ficción. Es decir, resaltamos la gesta del escritor para que el negro fuera paulatinamente incorporado al cuerpo de la república que debía otorgarle derechos civiles y cobijo legal. Si bien los capítulos de Nay y Sinar son vistos como un exotismo narrativo y el propio Zapata Olivella así los percibe, lo cierto es que el tema del esclavo se desenvuelve ágil y seguro cuando Isaacs aborda su situación en Colombia, dice justicieramente el mismo Zapata Olivella. En la vivienda y el vestido se presenta con fidelidad la excelente condición de observador del novelista vallecaucano. La descripción minuciosa de los ranchos de los esclavos, de los espacios interiores, de las explanadas y de la propia casa del narrador son fieles al interés de Isaacs por testimoniar cuánto lo circundaba en lo material. De ahí que su empeño por ubicar simbólicamente a Nay y su hijo en el corazón de la casa de los padres de Efraín trasvase su pensamiento en relación con el encuentro no sólo de las razas sino de las fuerzas y los saberes que, a la larga, serían responsables de la construcción de la nación emergente. Ahora bien, no menos importante es la amplia descripción de las vestimentas que usaban los señores de la principalía y los esclavos. Acertada es la interpretación de Zapata Olivella cuando insinúa la relación entre la ropa y los estados de ánimo y el erotismo juvenil de un personaje como Efraín. Más allá de señalar la vestimenta como un elemento diferenciador de clases, ésta le sirve al narrador para impregnar la obra de una sensualidad que humaniza la atención de los imposibilitados primos amantes. En magia, animales, agricultura, instrumentos de trabajo y otros usos, Zapata Olivella sugiere algo fundamental. Isaac reconoce los saberes de los negros sin caer en la negación u occidentalización de los mismos. No existe la intención de nombrarlos para después difamar de ellos o enfrentarlos con los avances médicos occidentales, por ejemplo. En su condición de etnógrafo, conocedor de los pueblos, sus rituales ancestrales y tradiciones, Isaac dota a Efraín de una actitud respetuosa que, cuando expresa dudas, lo hace de una manera que no deslegitima las costumbres ni arrecia en críticas con sentido irónico. La medicina popular le despierta respeto y un tanto de incredulidad. Su actitud ante ella es de expectación, la justa y sabia del investigador, dice Zapata Olivella. Con esto, acciones como las de Laureán y Cortico en la travesía por el río de agua no pasan por el ojo del señor blanco que desprecia y reduce los saberes otros a la condición de lo atávico o lo precario. Por el contrario, se explaya sin emitir juicios en descripciones que dan cuenta de la riqueza cultural de un mundo como el negro criollo, nutrido de toda la cosmogonía africana. Sumado al reconocimiento de los saberes, Zapata Olivella también reconoce María como una novela en la cual las formas dialectales propias de las comunidades negras se incorporan en la justa medida con las occidentales que representa Efraín. Es atinado el lorincano cuando refiere que, a lo largo de la fluidez del relato, Isaacs involucra ese expresarse del nativo coloreando con una palabra, exaltando con un giro local la narración sin dejarla desviarse hacia un lirismo conceptual. Finalmente, cabe mencionar que la ruta de lectura aquí es bozada en relación con María, dialoga con la propia vida y obra de Manuel Zapata Olivella, sus luchas, sus reivindicaciones y sus anhelos matizados por un carácter ecuménico de integrar pueblos y razas son, a la larga, las mismas que abrazara Jorge Isaacs en el agitado siglo XIX colombiano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias profesor Alejandro por esta ponencia interesante. ¿Hay preguntas del público? por favor, allá la profesora. Buenos días para todos y todas. Excelente la ponencia del joven. me llama la atención como hombres grandes, pensadores, ilustres, como en el caso del que escribe la novela Habla María y como en el caso del poeta Julio Julio Alboleda justificaban de alguna manera la esclavitud de los negros. Porque yo me pregunto ¿por qué Jorge Isaac que tenía tanta sensibilidad humana, ¿por qué no liberó o no solicitó en su hacienda la liberación de los esclavos? Entonces, ¿hasta qué punto está la sensibilidad de un poeta? Me parece que esto es de meditar y de pensar. Bueno, tu pregunta retomándola es ¿por qué Isaac en su texto no los libera? Sí, o sea, fue. Ya. De alguna manera se ha sido, se fue cómplice de esta situación. Yo sé que Jorge Isaac o en este caso fue un hombre de ideas muy radicales, pero entonces ¿por qué no se llegó al momento de pensar y decir bueno, este es el momento y la idea de liberar a los esclavos? ¿Hasta qué punto se era liberal, radical, hasta qué punto? Bueno, mira, tu pregunta es muy interesante y me lleva a contestarte de la siguiente manera. ¿Puede que no los libere como tal? Pero en la novela sí hay claramente todo un dispositivo narrativo a lo largo de la misma que conduce, ojo, a un estado de integración a ese cuerpo de la república que significa la propia casa de su padre? es decir, no los libera porque además no le corresponde, pero los acerca directamente en una operación que busca la igualdad, el recorte de las distancias que yo mencionaba y lo hace a lo largo de todo el texto, eso por un lado. Por otro lado, si salimos de la novela y nos vamos al hombre, no al novelista, vamos a encontrar cómo dentro de sus intereses más radicales justamente estaba la promoción de la igualdad entre las razas. En ese sentido, el asunto de las negritudes no le era ni exótico en primer lugar, como en el esoterismo romántico francés sí era, ni la evidencia, la evidencia a partir de su propia familia, ¿sí? Mira que hay algo muy interesante ahí y es que él toma su propio espejo que es su familia directa para ponerla dentro del conjunto de cosas que debían cambiarse, o sea, la dinámica esclavista del hacendado él la cuestiona al interior de su propia familia, ¿sí? Entonces, si bien él no abre pues la puerta para que se vayan, sí abre la puerta en muchos aspectos simbólicos importantes para que se vayan logrando cambios significativos y grandes en el escenario político de ese siglo XIX de colombiano. Lo tengo yo acá, qué pena. Lo que parece que hay un entrampamiento en mencionar a Julio Arboleda y a Jorge Isaacs en el mismo renglón, son dos cosas completamente diferentes. Hay una iniciativa de vincular a Jorge Isaacs con la palabra esclavista, ¿no? y es absolutamente injusta con la historia del mismo escritor. Jorge Isaacs no solamente se detiene en los afro, en los hoy nominados afro, en los negros en su contexto, en María, sino en un ensayo que se llama Lo que fue y será la raza africana en la provincia del Cauca. Y además Jorge Isaacs se termina convirtiendo en una suerte de desclasado, ¿no? Porque él termina cargando el hecho de traicionar una clase social de la cual proviene. Entonces, la trampa de mencionar a Julio Arboleda y a Jorge Isaacs en el mismo renglón es muy fácil de dejarla pasar o de terminar metido uno debajo de la caja corriendo el palito, ¿no? Entonces, yo sí te invitaría un poco para que vayamos más a esa relación que hay entre dos novelas que son románticas y que dan cuenta del negro que son María de Isaacs y Zap de Arturides Gómez de Abayaneda. Habla un poquitico más de eso, Alejandro, porque eso sí es muy importante en qué sentido. Es que María representa al negro y Zap ya es una novela abolicionista, ya está pidiendo la abolición de la esclavitud de manera directa con unas características especiales, es una novela escrita por una mujer y es una de las pocas novelas románticas que recibe el nombre de un hombre, la mayoría de las novelas románticas reciben el nombre o de una mujer o de una pareja. Entonces, sería muy interesante que ampliara esa idea, Alejandro, por favor. Bueno, como bien lo menciona el profesor, en efecto, Zap antecede a María y viene a ser un trabajo pionero y muy serio en el contexto de las Antillas en el cual o mediante el cual Gertrudis Gómez de Abayaneda insta de una manera que de todos modos ha sido avalada y negada por la crítica en términos de que sea abolicionista la novela. Muchas lecturas coinciden en que sí es en efecto un texto abolicionista, otras lecturas advierten que no lo es, pero digamos que en su carácter pionero el espíritu que le otorga ella al texto sí tiene un objetivo enmarcado dentro del espíritu romántico de hacer un guiño a la liberación mucho más no digo radical pero tal vez sí mucho más notorio y frontal que Isaac en María. En ese sentido Saab viene a ser una novela que inspira de alguna forma ese pensamiento también como no de Isaac en relación con lo que él consideraba necesario para que en Colombia pudiera operar esa ese espíritu moderno ese espíritu cívico ese espíritu legal que confería unos ciertos dotes de igualdad a las naciones libres creo que el paralelo con Saab es muy interesante poderlo ver en profundidad además porque entre otras cosas la novela si nos vamos más atrás de ella todavía no hay una muestra clara desde la ficción literaria que tenga ese ímpetu de decir bueno hay una serie de situaciones que es menester cambiar en una América hispana antillana que está pidiendo vientos de cambios de renovación entonces el mérito de Gertrudis Gómez de Avellaneda es precisamente poner en tela de juicio todas unas dinámicas de opresión que venían operando desde muchos siglos antes y decir a través de su escritura de la intención de su texto cómo sugerir unas posibilidades de cambio reales y contundentes para abrirle a esas comunidades afroantillanas unas vías hacia la libertad y la igualdad ese es un trabajo pionero que he retomado después por muchos novelistas en esa misma línea de equiparar o de acortar esas brechas sociales políticas jurídicas esas dinámicas de la esclavitud del 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 yugo que fueron tan evidentes en las antillas donde ella escribe y en el resto de la América Negra entonces si es el panorama que plantea Zap muy pertinente en términos de ese abrir un camino de ese abrir un camino para repensar tanto unas dinámicas como la presencia de una raza que es innegable en el territorio hispanoamericano y sobre todo colombiano desde luego Isaacs consciente de todo eso toma ese espíritu o dialoga más bien no toma dialoga con ese espíritu de Zap y de otras novelas y arma lo que él considera acertado justo y necesario para el caso vallecaucano digamos lo colombiano en general tenemos tiempo para una pregunta más profesor muchas gracias felicitaciones al profesor Alejandro Alzate por su magnífica intervención quiero referirme a la pregunta de la señora que comparte conmigo la asistencia a este coloquio y lo voy a hacer desde el punto de vista de la historia no de la literatura resulta que si Isaac y ninguno de los hombres de aquella época que tenían esclavos los liberaron de inmediato porque eso así como tan de inmediato ya 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 no era no era posible desde Bolívar se venía hablando de la liberación de los esclavos de la emancipación de los esclavos Petión desde Haití le encargó a Bolívar eso luego 1851 en Colombia se produce la ley que hace la liberación de los esclavos pero incluso ni con la ley en la mano hubo liberación para allá entre otras cosas y muchos esclavos no lo querían todavía porque para ellos significaba un desacomodo terrible si yo vivo con mi familia en una finca esclavista o en una hacienda esclavista y me dicen bueno mañana estás libre te vas y bueno y para dónde me voy cómo hago qué hago entonces ese fenómeno como dice el profesor se fue produciendo gradualmente gradualmente desde mucho tiempo atrás y se recoge toda esa tradición libertaria que lo expresa en su novela y ese hecho histórico se va a producir muy gradualmente mucho tiempo después muchas gracias el tiempo inclemente va a pegarme una palabra que dijo usted guiños guiños efectivamente en la novela le aparecen los guiños el hecho de compartir el baile de los negros cuando se casan y van el papá y eso es un hecho revolucionario para el momento no ese guiño el otro de conversar con con Feliciana y sentir y escucharla a ella las añoranzas de su África eso es una cosa maravillosa revolucionaria o liberal para el momento no exactamente y usted lo dijo pues el caso de Zapp pues seguir el ejemplo de la cabaña del tío Tom diferente a Cecilia Valdés o Petrona y Rosalía el ranchador de la novela anti-esclavista cubana que ya es diferente bueno entonces terminamos aquí muchas gracias por su asistencia aquí nos llega felicitaciones desde Colombia Missouri de profesor Marvin Lewis una excelente reunión como siempre Univalle gracias a todos por su asistencia gracias